Me da muchísimo gusto que nos volvamos a encontrar en Vejez Creativa. Hoy con un tema relativamente novedoso. Se trata de los cuidados paliativos. ¿Usted los conoce? ¿Sabe de qué se trata? Nosotros no lo sabíamos y decidimos entrevistar y conversar con la doctora paliativista, Berta Soria Garibay. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Berta, un placer que nos acompañes y que nos expliques qué es esto de los cuidados paliativos. Los cuidados paliativos es el cuidado integral que se le debe dar a un paciente y a su familia cuando cursan con una condición crónica grave que pone en peligro la vida. ¿De cualquiera de los dos? De cualquiera de los dos. Generalmente es cuando es una condición crónico grave, pero también hay algunas situaciones agudas en las que se puede requerir del apoyo del paliativista. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, alguien que sufre un accidente automovilístico y está muy grave en la terapia intensiva de un hospital o un recién nacido prematurito, es una situación que no es crónica, pues nace antes de tiempo, pero va a permanecer durante mucho tiempo hospitalizado en esa unidad con cuidados muy, muy especiales. Una cosa importantísima es, y lo quiero recalcar, es que es integral, porque tratamos no nada más de alivar los síntomas físicos, sino también los síntomas emocionales, sociales, psicológicos y espirituales que se pueden derivar de todo este proceso que es muy complejo. Y otro mensaje importante es que los cuidados paliativos no son completos si no se le da el apoyo también a la familia. A ver, ahora sí que me dejaste, atienden todas las áreas, atienden estas situaciones desde todos los flancos, digamos. Así es. Entonces, dices, damos apoyo físico, psicológico, incluso espiritual. A ver, vamos con el físico, ¿qué es lo que atiende cuidados paliativos? Bueno, lo más conocido es el manejo del dolor. Ok. Pero el problema es, esa es una de las barreras a las que más nos enfrentamos, es que los pacientes creen, ¿no? Y, bueno, en general la sociedad creen que los cuidados paliativos solamente se enfocan en manejo del dolor, creen que el cuidado paliativo se resume a prescribir morfina. Y no, es una parte muy, muy importante, por supuesto, aliviar ese síntoma. Pero tienes que trabajar con las otras áreas, si no, lo estamos viendo solamente y tratando parcialmente. El dolor es el más común, pero puede haber insomnio, ansiedad, vómito, sangrado, cualquier síntoma físico que se te ocurra a ti, Pati. ¿Te sustituyes al médico que está de cabecera, digamos al gastroenterólogo, al neurólogo, sustituye su trabajo cuando entra el paliativista? Depende de la etapa, esa es una muy buena pregunta, depende de la etapa en la que nos integremos. Si nos entregamos, integramos en la etapa más avanzada, que es el cuidado al final de la vida, sí, llega un momento en que tú empiezas a sustituir la interconsulta con todos los demás médicos y tú llevas la batuta, te vuelves el coordinador de orquesta, ¿no? Porque estás preparándolos para el desenlace, ¿no? Estás en la etapa final de la vida. Si nos integramos en etapas iniciales, que también es recomendable, entonces vas a la par de la mano, equipo curativo y equipo paliativo. Ningún equipo sustituye al otro, pero se complementa. Y todo es en beneficio del paciente y de su familia. Entonces, el médico, por ejemplo, prescribe o solicita algún estudio de laboratorio o de gabinete y en base a eso se tienen que tomar decisiones, entonces entra el paliativista y en conjunto platican, a veces hacemos como de intérpretes o traductores, recomendamos en base a nuestra experiencia, eso es algo muy, muy importante, que ahora la medicina, el futuro de la medicina es no que sea paternalista, no que el médico decida por el paciente y la familia, sino que se tome una decisión en conjunto. Tú como experto recomiendas. Le bajan una rayita a los médicos, no son los omnipotentes que pueden decidir todo, claro, no, 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 en el contexto en el que a veces se les mira, ¿no? Sí. Sino tenemos que trabajar en equipo, en conjunto para tomar la mejor decisión, incluido el enfermo cuando puede participar, ¿no? En efecto, yo soy el experto, el equipo curativo es el experto y mi recomendación sería esta, con estos pros, con estos contras, tú qué opinas, tú qué quieres, ustedes qué opinan, vas con la familia. Exactamente. En el aspecto psicológico, ¿cómo nos ayudan? En el aspecto psicológico, pues es importantísimo. Bueno, eso está, hay estudios y estudios y estudios que demuestran que un paciente, por ejemplo, que está emocionalmente estable, tolera mejor el dolor, disminuye su nivel de ansiedad, come mejor, aguanta mejor las quimioterapias, por ejemplo, cicatriza más rápido de determinado proceso quirúrgico, ¿no? Una idea quirúrgica, menos estancias hospitalarias, un paciente que emocionalmente está contenido. Van de la mano. He tenido pacientes, por ejemplo, que tienen una crisis emocional, algún roce en la familia y de haberlos tenido perfectamente controlados del dolor, empiezan a tener un dolor descontrolado en una escala del 1 al 10, de haber estado tal vez en 2, llegan a tener 10 porque están ansiosos o porque están tristes, entonces es importantísimo. A veces el aspecto emocional llega a tener más importancia que el aspecto físico y eso se nos pasa por alto. Es algo que no podemos dejar que pase. ¿Y qué pasa con un paciente deprimido o con una familia deprimida? ¿También ahí entraría al quite el paliativista? Así es. Es parte esencial. Todos los paliativistas tenemos formación para apoyar desde el punto de vista psicológico, pero por eso decía que es un apoyo integral y también, no sé si lo mencioné, es multidisciplinario el equipo. Se integran varias especialidades y una de ellas importante es la psicología. Lo que sí quiero enfatizar, porque a veces nos pasa, y todo mundo cree, también los médicos, el aspecto emocional de la enfermedad es responsabilidad también del médico. Entonces tú tienes que aprender a contener, tienes que saber, por ejemplo, cómo dar una mala noticia, cómo participar en una información negativa y no nada más es soltar la información, sino contener después, limitar el daño colateral, el impacto que esto genera. Y después, obviamente, integras a tu equipo, pues a un psicólogo, hay también zapatero a tu zapato, ¿no? Hay algunas patologías, sobre todo, por ejemplo, tú bien lo dijiste, alguien que está deprimido, pues seguramente va a requerir del apoyo de un psicólogo en forma. A veces, por ejemplo... O un psiquiatra, ¿no? Claro, un psiquiatra. Trabajo social también juega un rol importante porque nos ayuda a explorar redes de apoyo. Estos procesos de enfermedad realmente son muy, muy devastadores, tanto para el paciente como para la familia y necesitan el apoyo. Hay asociaciones en otros países que solamente están, imagínate que Padre Pati, ojalá en algún momento lo tengamos en el país, solamente fueron creadas para apoyar a la familia. Hay una asociación inglesa que se llama Macmillan, que el eslogan es Not Family... Not Family... Bueno, no importa, me lo dice... O dame la idea en español. Ninguna familia debería enfrentarse al cáncer sola. Ok. Ah, importantísima. Imagínate, pero se fundó exclusivamente para eso. Nada más para apoyar a la familia. Entonces tú te metes ahí y pones, mi paciente tiene cáncer de mama. Yo soy hermana, o soy tía, o soy sobrina. Sí, 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 estoy vinculado a ese proceso. Y la parte espiritual, ya para concluir... La parte espiritual... ¿Cómo me puede ayudar un médico en la parte espiritual? No lo puedo imaginar. Pues la forma en que ayuda, obviamente, es conociendo al paciente. Si tú no conoces al paciente, si no sabes en qué cree, si no sabes en quién confía, si no sabes cómo consolarlo, pues no tienes forma de apoyarlo en ese aspecto. Obviamente tiene que... Depende del grupo de edad. No es lo mismo el apoyo espiritual o la crisis existencial que puede llegar a presentar un adulto mayor que un chiquito. En base a eso, pues se va adecuando. Pero la clave es conocer al paciente. Conocen al paciente y a la familia. A veces, desde que entras a la casa, te vas dando cuenta, por ejemplo, las imágenes que tienen colgadas. A veces llegas al cuarto y ves 500 rosarios, velitas. Entonces, tú ya ahí asumes. Pero siempre hay que preguntar. ¿Qué religión profesas? ¿En qué crees? Porque la espiritualidad no necesariamente va ligada a la religión. Pero en muchos casos sí. Y es importante. ¿Qué crees que va a pasar cuando te mueras? ¿Qué te inquieta de la muerte? Te le temes a la muerte. La única forma de saberlo, Patti, es platicar. Entonces, están entre la tanatología, la psicología, las diferentes especialidades médicas. Pero hay una característica fundamental. Acompañar en momentos críticos. Así es. No dejarlos solos. Muchas veces se cree que el fracaso de la medicina es cuando no se puede curar al paciente. Y el fracaso real de la medicina es cuando no podemos curar, pero los dejamos morir solos, abandonados, a la deriva. Ese es el fracaso real de la medicina. Porque por más avances tecnológicos que haya, hay pacientes que no vamos a poder curar. Y tenemos que aceptarlo. Tenemos que tener la humildad suficiente para aceptar eso, Patti. Hay pacientes que no vamos a poder curar. Y sin embargo, tenemos que acompañarlos hasta el final. Es nuestra responsabilidad y está en el juramento hipocrático. A los pacientes quienes viven una enfermedad y sus familias. Que esa es la otra parte muy importante. Nosotros tampoco estamos solos. Así es. Es un equipo multidisciplinario. Los cuidados paliativos es un equipo multidisciplinario tratando a una familia que tiene un integrante enfermo o en riesgo de perder la vida. Pues yo espero encontrarnos muy pronto nuevamente aquí en Vejez Creativa para seguir hablando de los temas que nos competen. Muchísimas gracias a la doctora Berta Soria por su participación en nuestro programa. Y no se le olvide, nosotros nos reencontraremos muy pronto. Gracias. Esto fue Vejez Creativa.